MÚSICA Viendo que muchas noticias interesantes el día de hoy. Y mucho asesinato. Y eso te iba a decir, o sea, hay algo que me preocupa mucho, Javier, y es este tema de esta situación que está pasando con las personas, porque en algún momento hasta nosotros mismos nos puede tocar la puerta. Dios nos libre. Claro, claro. Bueno, la verdad que es el tema más lamentable que le puede pasar a un país civilizado como es este. Y es justo lo que estábamos comentando el lunes pasado en el programa. Y es que cómo es posible que le tengamos miedo a quien nos cuida. O sea, eso es... Penoso. Penoso no, eso es la bomba. O sea, te pregunté el otro día también, porque fue casualidad, te pregunté si tú te sientes cómodo cuando te para una patrulla de la policía por la noche. Claro, y te comenté, eso depende de las circunstancias. Porque es que si me puedo irme le voy. Y penosamente, y no quiero dar con esto un mal ejemplo, pero ya uno no sabe si realmente uno se va a sentir seguro, o es un atraco, o si es a pedirte dinero. Y si tú no tienes dinero, te la ponen difícil. O sea, es un caos. La verdad que el tema es ese que le hemos comentado ya más de una vez. Es que si un país llega al punto de tenerle miedo a las personas que nos han de cuidar, ese país se jodió. Porque entonces nos convertimos nosotros mismos en nuestra propia policía. Porque como no nos confiamos en ellos mismos, tenemos líos. Pero también hay que decir las cosas como son. Y lo dijimos también otro día. Yo tengo personalmente, o particularmente, tengo muchos amigos oficiales de la policía, de los cuales son personas de familia, personas súper rectas, personas súper educadas, formadas. Pero hay un segmento, al igual que en todos los rubros, me imagino, hay un segmento en este cuerpo, en este cuerpo castrense, en este cuerpo policial, que deberían de, ya no sé, depurados. O sea, deberían de buscar la forma para que no estén. Bueno, o sea, yo es que no quiero ser muy salvaje hablando en este tema, porque yo normalmente solo soy muy salvaje cuando explico las cosas. Pero es que no creo que sea tan difícil depurar a esas personas. Porque esas personas tienen compañía y las contadas no sé qué. Y como digo, que hay mucha gente buena en la poli y en el ejército y en todos los que nos tienen que cuidar. Pero es que lamentablemente se está viendo que cada vez hay mucha gente que no deberían llevar el siniforme. Porque no se lo merecen y aparte porque es un gran peligro para la sociedad. No, y te voy a decir algo también. Es que hay muchas cosas que van de la mano y el problema es de fondo, Javier. ¿Por qué? Empezando por una institución que tiene a sus principales, su principal activo, que son los agentes, lo tiene primero mal pagos. Ahí es donde viene que vuelvo a aquel programa, ¿te acuerdas? Famoso. Vamos a ver. Vamos al tema. ¿Qué pasa en este país y en algunos otros países muy cercanos aquí? Si la persona que me tiene que cuidar a mí, sus jefes, le pagan de 7 a 10.000 pesos, no te van a cuidar. Te pongas como te pongas. ¿Con quién sobrevive con 10.000 pesos en el texto de juego? Es por eso mismo. Es decir, yo sé que hay vocacionales. Hay muchos policías que son vocacionales, ¿no? Y como vocación, pues bueno, aunque no les pague, van a seguir siendo policías porque lo tienen dentro de tal, porque quiere ser policía, porque es su… Y me parece… Pero es que hay muchos que lo ven como su empleo, como su trabajo, y no es vocacional. Y así le estás pagando 7 a 10.000 pesos. Con 10.000 pesos un paso de la policía no puede vivir en Santo Domingo. O sea, pueden vivir algunos en algún campito porque tal y porque la ayuda y porque el cuartel y porque mil cosas, pero en Santo Domingo… Y entonces, ¿dónde los vas a poner a vivir con esos sueldos? ¿En qué margen tienen que vivir? ¿Cómo tienen que vivir? ¿Cómo viven sus familias? Entonces, al final… Que eso es otro tema, por ejemplo, donde la gran mayoría de agentes, Javier, tienen una familia numerosa. O sea, tienen 3 y 4 muchachos y hasta 5 muchachos. Como el resto de los ciudadanos, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo va a corresponder un sueldo tan bajito para más sostener a una familia? Y claro, y que ahí viene el tema. Y entonces, pues bueno, eso a veces se confunde que cuando no está bien depurado ese agente, pues ese agente entonces en vez de hacerlo bien hecho, hacerlo mal hecho. Que, como digo, que se puede hacer… De hecho, se está haciendo la reforma policial, ¿no? Y evidentemente eso no dura un mes ni dos meses ni tres meses porque, según he leído, son 86 años que llevan y tal. Y lo estaba diciendo el director de la policía. Pero esa reforma tienen que hacer de alguna forma que sea lo más rápido posible porque es que si no… Estos casos que han pasado ahora, que han sido, entre comillas, o presuntos asesinatos a civiles que han sido detenidos, pues bueno, tenemos que cuidarnos un poquito. Bueno, definitivamente es preocupante. Y también otra cosa. Aquí ahora mismo hay un problema muy serio. Es también el ejemplo. El ejemplo que se da. Fíjate que cuando pasó… Algo que recuerdo como si fuera hoy, que no sé si tú lo recuerdas, que pasó en pandemia, que fue que cuando empezaron a establecerse multas a las personas que andaban fuera de horario, ¿qué pasaba? Lo bueno, las patrullas iban, te encontraban fuera de horario, usted va detenido porque hay toque de queda. Es que no, pero es que viene. Ahora bien, ¿qué pasaba, Javier? Cuando llegabas al destacamento, se te multaba por haber violentado el toque de queda. Y se te cobraba un monto. Si no me recuerdo, eran entre 3.000 a 5.000 pesos. Pero, ¿qué pasaba? Empezaban ese dinero que se cobraba en el cuartel y fruto de la pandemia no había una forma de fiscalizar, se lo repartían entre los jefes. No, yo eso no lo sabía. Sí, se lo repartían entre los jefes. Entonces, ¿qué pasaba? Luego dijeron, pero ven acá. Entonces, si los jefes están haciendo eso y nosotros aquí estamos, somos los que estamos en el campo de batalla, mejor vamos a quedarnos con su chelito aquí. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Te agarraban a ti, fuera de horario. Y dicen, no, pero si los jefes están haciendo eso, con más razón lo hago yo. Claro, claro, claro. Entonces, venía el tema de que agarraban y negociaban contigo en la calle. Y después que tú dabas el dinero, hasta te cortaban hasta tu casa. Entonces, mira el mismo caso de lo que pasó con Adán Cáceres también. Un militar de alto rango. O sea, una vida lujosa y los policías cobrando un sueldo paupérrimo. Entonces, ¿a qué realmente lo estás estimulando? ¿Cuál es el empuje que tú le estás dando? Claro, claro. Pero como digo, yo, aunque la gente crea lo contrario, a lo mejor por los comentarios que a veces hago, yo soy un gran defensor de los cuerpos Hans Cáceres, tanto en mi país como aquí, por mi familia, además, y por mí mismo. Pero creo que se debería de ser mucho más contundente con el control de los activos y de los funcionarios, es decir, de los policías, que están trabajando para cuidarnos. Porque estos casos que han habido últimamente, que es donde tenemos que llegar ahora mismo, se está hablando de que los han asesinado a civiles que se han detenido. Sí, una explicación lógica. Porque además hay que preservar siempre la vida de las personas. O sea, me explico. Si una persona comete un delito y se lo lleva a la policía, pues para eso está la justicia. No está para que la policía lo mate, porque entonces es para qué queremos a los jueces y a los fiscales. O sea, los policianos ejecutan, ¿no? Lo que está es para preservar, para tal, para... Y te voy a decir algo. Para poner en la policía a disposición judicial de alguien que ha cometido un delito. Pero, coño, de ahí a que en un cuartel se pierdan la vida esos muchachos... Que debiera ser el sitio más seguro, ¿eh? Pero ya te cuento, y también te lo dije el otro día, había que poner cámaras en tal... Hoy, en el cuartel de Naco, ya han puesto las cámaras. Porque es algo muy importante. Es que tenía que ser obligado, que en todo cuartel tuviera que haber cámaras. Pero para garantizar la seguridad, tanto de los agentes como de los detenidos. Así mismo. ¿Por qué? Porque el detenido se puede inventar lo que sea. Ahí con una cámara ya no hay lío. Y ahí se evitan muchas cosas. Porque en muchos países es así. Está todo en las cámaras, menos en los baños, evidentemente. Y tiene que haber cámaras por los lados, porque así, pues evitamos que el policía diga que yo no le pegue, que yo sí le pegue, que el otro se dio, que el otro no le mató. Aunque de todas formas el Ignacio no se equivoca. Y ahí, en los reportes de los tres casos de estos tres muchachos, ha sido una golpiza brutal. O sea, pero brutal. O sea, no es un mal golpe que se le cayó o no. No, o sea, hay golpes por todos los lados, o sea, por todo el cuerpo. Inclusive, yo le voy a tomar la palabra ahí de un periodista llamado Dari Terrero, que él dijo un análisis muy interesante. Que él dice, bueno, vamos a decir que sí, que le compramos la versión de la policía, de que sí, que fue él mismo, que se provocó los golpes, o fueron compañeros de celda que le propinaron los golpes. Ok, vamos a comprarle esa idea. La pregunta es, ¿obligatoriamente ahí se debió dar un lío bien feo, bien feo, para llegar a ese nivel de golpe? Claro, pero yo te desmonto esa teoría en un segundo. Imagínate que hubieran sido los compañeros de celda, como acabas de decir, ¿para qué está la policía cuando tú estás detenido? Para protegerte a ti. Exactamente. Los compañeros de celda no le tienen que pegar a... Cuando tú estás en un destacamento, estás en un calabozo, llámale la carcelita, cada uno le llama como quiera, ahí no te tienen que dar palizas. Ahí la policía te ha detenido y te van a poner a disposición judicial, a la disposición de la Fiscalía, del Ministerio Público, por el delito que o no hayas cometido, y te tienen que cuidar desde que te detienen, de la forma que te detienen, hasta que te... Siempre, o sea, es que la policía para eso... Hasta que ya te haya que sacarte. La gente no se tiene que morir en los cuarteles. Algún día le puede dar un infarto porque era su momento, claro, una desgracia, pero que no pueden haber... Y luego también la policía tiene que aprender, o las tienen que enseñar a reducir, a un poco de psicología, depende quién es la persona que ha detenido, si está más nervioso o está menos nervioso, porque hay gente que teme las cosas como son, porque eso, que yo no voy a defender ni una parte de la obra, pero las cosas son como son. Tú a veces detienes a una persona que tiene un problema psicológico, y a lo mejor es medio bipolar o medio tal, o es esquizofrénico o lo que sea, y evidentemente tienen que saber reducirlo, y tienen que saber, tiene que haber sitios, y tiene que haber una seguridad para el detenido, pero también, evidentemente, tiene que haber una seguridad para la gente. Como digo, yo soy un gran defensor de los cuerpos de seguridad del Estado, pero se os ha ido la mano, hijos míos, ahora se os ha ido mucho la mano, porque esto es muy feo, esto se está oyendo en todas las partes del mundo, porque, como decías tú el otro día, las redes sociales ahora mismo vuelan, y no es bonito que la gente sepa, en otros países y este país que se dedica al turismo, que aquí, si te meten peso, a lo mejor sales muerto. Sí, eso es una muy mala fama. Pero bueno, que como digo, son todos presuntos aquí, que la justicia sabrá, yo sé que los han destituido, y bueno, y si los han destituido, y es verdad que pegaron esos golpes, pues me imagino que la justicia se cobrará las cosas como tal y como se merecen, ¿no? Claro. Me imagino, y es como debería de ser, porque, repito, la policía no está para matar a las personas, que no estamos en la vaina caníbal, o sea, estamos en la sociedad civilizada, y la policía está para preservar nuestra seguridad. Así es. Entonces, es... Y la de ellos, ¿eh? Y la de ellos mismos. Fundamentalmente la de ellos, que son los que nos tienen que cuidar. Se ha desatado también una ola de violencia con este tema, ahora todo el mundo que graba videos y demás, se ha desatado una ola de persecución para la misión contra la policía, y se han detectado muchas cosas. Pero como tú bien mencionas, al final es una institución que está para proteger, y cuidar y salvaguardar. Y lo que tienen que hacer es meterle mano a esa institución como sea, y depurarla, 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 pero que se pongan las pilas lo más rápido posible, porque todo el mundo nos hemos dado cuenta y todos vivimos aquí, de que siguen algunos maturando, que algunos siguen no sé cuándo, que algunos siguen para tardar, que cada vez sean menos, estamos de acuerdo. Pero tienen que darle, porque, coño, que es que toca pasar muy feo, y eso no debería de haber pasado. Exactamente. Eso es así. Bueno, vamos a nuestra primera pausa. Cuando retornemos, venimos con un tema muy interesante con nuestra querida Olga Rubiera. O sea, un tema, oigan esta parte, establecer límites no te hace una mala persona. Miren qué tema tan interesante nos trae Olga Rubiera. Así que no se me van de ahí y sigan con nosotros en su programa Desarrollando. Gracias. 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 Gracias.